la gente hay carajo y toda esta gente que viene para acá y mi madre esto se va a poner feo y me encontró por aquí tenía mucho tiempo sin caer por aquí gente pero estamos aquí estamos activos que es importante no se está bajando como creo que le está aquí está como como gata está aquí la gente pero no estamos aquí ya y mi madre es el monjuidero hay plomo por todo el mundo de mover encontramos por aquí mirando que yo no es lo mismo con una mini un sí vamos a ver que hay contra un escalón y revolver me la llevo vamos a ver y el tipo mentirio por su corto nada se eliminó tigre está burlado de terminó en tener por un botín aquí de juan estamos más rápido que frase en esta vuelta le ponemos que a esto tenemos ahí mi madre ni cuánta gente cuando plomo por allá arriba para que repete que aquí en una moneta lo tiempo de una andamos modos la gente en esta vuelta es llamó todo esto no cambiamos también a vivir tenemos lo que el gente no vamos a pintar gente por nada estamos activos vamos a ver que lo que con que lo que me crea de que pinta gente yo yo de pintar gente en verdad la vida real y aquí gente ahora que para que te digo que no de repente por nada vamos a pintar ya que estamos aquí involucrado como el verde y gente ya que estamos terminando de pintar que todo duró un minuto le quedan nueve segundos y allí y si vamos a mentir a poco muy de mentiras y de verdad y vamos a caer para acá abajo de un mente vamos a ver y cada cara que en el super aire porque yo soy así en verdad yo soy así de a mí me encanta el peligro me gusta el peligro gente de verdad pero como quieran por acá a ver qué hice este adiós y estoy viendo creo que no me diga me con un tipo bajando ahí lo que estamos tranquilos gracias mucho tranquilo una gente que no tiene nada y lo mandamos a mí muy bien acá ahora así no creo y me tendré que ir de aquí gente de boca la almidenciadera y me voy a lanzar hablamos ahora brother en no tiembro porque tú me llamó también esta vuelta que esta partida la gana yo ahora yo voy a mi destino y voy a ganar para que tenga una idea para acá a ver qué encontramos en la garita por y esto es el digo no es que vamos por acá arriba gente en la garita en la garita uno con trabaja en mi cosa antes ahora no encuentra nada que dispara atrás vamos para acá a ver que tienes este adiós en verdad es más voy a apoyar voy a luz de aquí y después voy a arriba porque a mí me gustan los problemas de verdad oíste a las cosas como son vamos para acá ahí encontramos así en bala par de cosas bacanas y vamos para acá que el brother piense que se me va a llevar el look de su polaro mío mío me matas de moto yo una la doy este es tu ídolo el mío sí para que tengo una idea vamos a ver si el crack el nuevo no lo veo por donde cogió ese hijo del libro vamos a ver todo bajo la mira de defecto loco yo voy a morir mi visión cumplida gente casi está loco por una por aquí porque puede venir cualquier carroñero me llevo a lescar me llevo a la gente de verdad no me llevo a cien bala este sí que la cien bala no sirve vamos a ver ya llevamos todo esto que está aquí que el tipo yo rompí el pecho y me voy porque me están dando plomo gente están disparando para aquel lado y me están disparando y llegó más gente porque la gente no me deja tranquilo hijo deja de ser tan pesado yo no entiendo creo que pasa y aquí un pleto fue de verdad le rompimos el cap esta parte mala muy bien el que sigue me rompimos el caja con aquel brother y el pecho también y me nota el otro aquí que también se va a morir también porque ellos le gusta morir re son así le quitamos 100 de vida y normal para el 25 pero creen que yo voy a venir por aquel lado pero luego venir de frente porque yo soy así pero cuando menos te lo espera enviamos el crack para el lobby a lo normal que yo no ande en gente con nadie este muchacho me llena de orgullo aquí somos los mejores en esta vaina andamos flow lutea bacanamente le damos estamos a ver que hay para acá atrás en verdad flow buscar con dos y faltamente el otro y y mp40 que era la segunda mujer alma de corta la primera de corta está por ahí creo que es un vídeo con salma y estoy huyendo paso de verdad hay gente aquí gente qué demonios fue eso y al parecer este hijo del libro hay gente por allá atrás pero por la gente bacana tengo cinco kills de un crack y vamos a meter esta granada aquí no no lo tiene que malo soy teniendo granada gente no puedo argumentar nada ante esa lógica la yo no me enseñaba por ese yo por si no vitro yo en su trato para acá vamos a ver y el tipo me dice que está aquí mismo conmigo por ese que está contado y arriba vamos para acá a ver votamos tenemos gusta esto vamos a ver si y tranquilo brother pero tranquilo hombre tranquilo crack luego es que tiene un cv de unas 80 bárbaro así no así no fue que hablábamos brother y mío tranquilo que verdad y como para ahogar a ver a ver a ver a ver es por gente hay por ahí por ahí viene la zona gente de verdad viene la zona por ahí hay que ver que es esta zona hay gente para afuera zona también y gente fue aquí delante y el crámano este tipo no no se piensa bajar de aquí arriba o hay que bajarlo a la mala vamos a ver aquí encontramos la inyección que lo que buscamos nos la llevamos de una aquí me ahora sí me llevo a todo esto super boutique y el pro de a para mí o de pronto aquí de hace rato brother para el lobby y no menos y ahí por ejemplo murió fue aquí atrás y voy a su casa a vivir y este creo que lo que dice granada verde trompe paredes de 1 y no hice nada con ninguna granada que malo soy gente yo de verdad es pero yo me voy de aquí en verdad pero aquí aquí quiero así mejor de que gente maldad tengo sí sí tengo una lanzadera y el ruedero si cree que se elimina porque yo voy a la tarde aquí si tú crees que tú te vas conmigo de que no 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 yo me voy de aquí hablamos la zona mío que también escucho escuché los pasos de un crack por allá atrás y hablamos ahora es hablamos ahora ahora hablamos en octiembre y la zona está como acomodando muy duro que eso no es que eso no es esta gente díganme díganme ustedes yo sé cuál es verdad pero vamos de aquí ya que estamos casi afuera zona hay que rodar durísimo de aquí porque también hay ella si no fue que hablamos ahora mismo también y creo que déjenme tranquilo llega a la zona es tonto amigo mío como los tigres se ponen y para personas ellos tanto más lejos que yo de la zona yo eso eso no tiene implicación de verdad son son brutos de verdad es un bruto es de verdad gente para acá hay que lo de aquí gente hay que con la zona bacanamente tengo siete kills normal el mejor vamos a ver por aquí tengo gente estoy viendo un brother que está por aquí arriba y murió pero yo no tengo ni mira gente hay mi madre hay que irnos de aquí rodando durísimo los segundos bastantes gente ya estamos aquí y para yo que hay un brother hay que ir cayendo para mí o y también creativo brother como otra transmita y mucho 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 y yo acá y ellos a mi amigo mi no a mi no en te quedan mucho gente tengo quiero que la y jim y jim y el tipo que dice para que se por ese lado de lo que da que el lado pero yo voy para allá porque yo soy un loco me dormía y fue más adolento también y para mí me cojo esa como un descarlo y ahí le digo un par de rojo le ruchamos el crack y para ese que le llegó otro no se encerró que el ratón y llegó otra gente y toda esta gente no están apareciendo son 10 y parece que son como 20 pero si lo él se mata como leyendo mucho se eliminó uno y llegó otro crack y hablamos ahora hablamos ahora voy a pensar un rato aquí en esta esquina en lo que ustedes pelan ahí se matan entre ustedes yo no yo yo voy a quedar aquí mirando los mirando las esquinas esperando que uno te saca para un policaco de verdad así gente tienen que jugar con estrategia 3 momento ahora se rompieron el cabo uno por ahí pero no pero el tipo de un tiro gente no no tengo la bazooka que disparate loco pero tenemos un crack que esta persona vamos a ver vamos a ver que este tipo lo que sale por fuera ve que tengo señal respeta vamos a ver y me voy de aquí muy de aquí muy de aquí me voy gente porque estos tipos no quieren que yo coja solo pero yo le voy a coger lo que ellos están por ahí para uno de aquí que quedan tres gente cuatro conmigo no quedamos como nada ya nunca se sepa el de que en esta partida y tenemos de aquí esta persona y me está activa ay mi madre este me rompí en el casco de verdad feo y siento como que el tipo está rullando ay mi madre porque no saben yo estoy lleno ya de vida tiene una copeta y yo tengo la cvp correcta venga 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 aquí de wang tenemos nueve clientes super venga 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 ahora después de tanto rato yo corta la pulsa man y buscamos dos tipos de ratos de verdad y puede haber o mira cómo está resonando mi otro de rompí el cato fue tranquilo yo creo que quedamos tres vamos a ver yo porque como paso de aquí o que no sé qué pasó y tenemos esta tipa que todo producto aquí mucha gente creativa también me voy a tocar a la tipa vamos a ver no podemos un botequín apoya viene para acá peleada pero yo estoy tan locos de persona como ahora que no podemos un botequín pero hijo de tu madre ya la ante la de 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 la zona quita muchísimo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a salir ahora pero un mundo para aquí pongo otra pared aquí no 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 voy a morir no 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 déjelo hoy hay gente en aguara ligra no 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 me diga mi nombre de matas a ti para comer y ahora ya mi miras y sin vida es el hombre tiene de balde y hombre es el motor de risa la cura loco pero bueno como cabra como que era cinco quita es que yo con nueve kills tengo que ser muy obligado gente verdad la gente vídeo de comparte como entró mi toque en que en que